¿Qué haces cuando se te ocurre una canción? Saco el celular, escribimos agarro el celular y grabo audios de la idea que tenga, ya sea melódica o de la idea que tenga en cuanto a letra. ¿Extrañas algo de tu niñez? Extraño de mi niñez, claro, extraño las siestas en la tarde y el hecho de no tener ninguna responsabilidad y que mis padres se van a ocupar de absolutamente todo. Eso era maravilloso. Si pudieras ser otra persona por un día, ¿a quién escogerías? Si pudieras ser otra persona por un día, sería, no sé, el Papa Francisco, por decir algo, para cambiar algunas cosas de la iglesia que sientas que pueden ser un poco mejores y porque qué chévere poder estar haciendo el bien, no sé, de alguna forma lo encuentro bonito. Si pudieras ser un alimento, ¿cuál escogerías? Si pudieras ser un alimento, voy a elegir, a mí me encanta el hummus, así que voy a elegir el hummus, con un buen pampita, siempre, siempre eso es algo que cae bien, así que voy a decirte eso. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? Si mi vida fuera una película, ¿cómo se llamarían? Se llamaría, prepárate que falta más, no sé. Y si fueras un animal, ¿cuál serías? Si fuera un animal, a mí me encantan los perros, sería un perro grande, de esos que tienen cara de rudos, pero son todos cariñosos, estaría todo el tiempo en el patio, cogiendo sol, haciendo nada, dando cariño, esperando a mis dueños en la tarde, moviéndoles la cola, dándoles amor y pasándoles adivinos. Un mensaje finalmente para los oyentes de Radio Romance. Radio Romance, a todos los que nos escuchan, primero a todos los programadores, a todos los locutores y a todos los que sintonizan, gracias por su cariño, gracias por su respaldo, gracias por siempre, siempre, siempre pedirnos música y estar conectados conmigo. Un beso y bendiciones. 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 Gracias.